hola qué tal bueno vamos a dar canto a monte quemado de los manceros comienza con la introducción vamos a ver la primera frase esto es primera cuerda traste número 9 dedo de índice tocamos cinco veces subimos a la segunda cuerda traste número 12 con el chiquito y después dos veces más en la primera cuerda noveno traste con el dedo índice esto sería bueno segunda frase esto es dedo del medio en el 10 de la segunda cuerda dedo chiquito en el 12 de la segunda cuerda índice en el 9 de la primera cuerda en el 10 vamos a poner el dedo del medio otra vez en el 9 el índice dedo del medio segunda cuerda ahora vamos a la segunda cuerda en el 10 y en el 12 con el dedo meñique esto nos queda ahora siguiente frase esto sería segunda cuerda en el 12 con el meñique dedo del medio en el 10 siempre en la segunda cuerda y ahora en el índice el 9 segunda cuerda también otra vez el índice medio en el 10 chiquito en el 12 ahí tocamos 5 veces con el dedo meñique en el dedo meñique y después en el 10 con el dedo del medio y con el meñique en el 12 una vez eso es todo en la segunda cuerda repetimos eso bueno ahora dos veces segunda cuerda con el meñique que era el 12 donde habíamos finalizado antes ahora vamos a ligar de esta manera desde primera cuerda tras el número 9 con el índice vamos a ligar hasta el 10 con el dedo del medio entonces repetimos esa parte eso esta última frase sería entonces y ahora dos veces primera cuerda noveno traste ahora dos en la segunda cuerda diez en la segunda cuerda vamos a la tercera cuerda en el 11 cuarta cuerda en el 11 y terminamos quinta cuerda en el traste número 12 repetimos despacio bueno ahora vienen los acordes vamos a hacer fa sostenido menor mi mayor y do sostenido séptima con bajo con el bajo en la quinta es conveniente si quieran lo pueden hacer pero queda mejor así con el bajo en la quinta bueno el ritmo pulgar dedos pulgar dedos pulgar esos cinco movimientos pulgar dedos pulgar dedos pulgar pero cuando hacemos tratamos de hacer como una especie de muteo cuando hacemos para abajo para que no quede así si no le sale lo pueden hacer así hay problema pero si pueden lograr mutear cuando van para abajo es este movimiento es para abajo y enseguida cortamos ¿no? para que no sigan sonando bueno esto sería las estrofas comienzan así espesura de los montes canto del ave salvaje mensaje de amor y tierra en el alma y del coraje rumor del silencio herido por el golpe de algún hacha y el silbo de algún pioncito que va volviendo a su plaza bueno vamos con el estribillo el estribillo tiene fa sostenido menor igual que en las estrofas mi mayor igual que en las estrofas pero ahora así un re mayor también y después termina como en las estrofas también con un do sostenido séptima para esto sería noche llena de misterio callada sabes que vuela remontando a la distancia sus sueños hechos tiñelas y nada del hombre triste de veroso y tan sufrido que ama con sola nostalgia de las cosas que ha perdido bueno muy bien amigos eso es todo espero que lo puedan aprender bueno hasta la próxima chau chau